Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre El Malapeón, la javera de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre El Malapeón, Cuba para siempre La Plaza Cuba para siempre, Santiago, Cuba para siempre, Cuba libre, 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 Celebrando Cuba Libre Cuba para siempre Celebrando Cuba Libre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba Cuba Libre Cuba Un Yourself AFC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!